Esther Gloria, ¿qué tal? ¿Me buenas? Buenos días, buenos días Evaristo. Hoy tengo una historia muy bonita, muy... De esas que tú dices, ay, por fin un respiro después de tantas cosas, tantas manifestaciones. Hoy te voy a hablar acerca de Dana. Dana, Evaristo, es una joven que conocí hace unas semanas. Cuando salí del gimnasio, y tú me miras diciendo, esta chica se va al gimnasio, pero sí, voy al gimnasio, y luego cuando salgo me encuentro en el pleno paseo de las canteras a esta joven cantando, y me quedé petrificada. Y no precisamente por las abujetas, sino por la dulzuda y calidez que desprendía esta joven artista con tan solo 22 años. Si quiere, vamos a escucharla. La noche en la que nos conocimos la luna Quiso que fuésemos algo más que amigos y hablamos... Así de bien, ¿qué te gusta, Evaristo? Mucho. Te traspasa los niños. Es cantautora. Es cantautora de origen ecuatoriano y lleva desde los 4 años viviendo en Gran Canaria y tiene un gran sueño, que es cantar en un musical. Y si te parece, Evaristo, vamos a escuchar por qué Dana está actualmente cantando en la calle y cuándo, sobre todo, empezó. En 2021 con una amiga en Triana cantamos por navidades el 24, creo, o el 23 de diciembre nos pusimos a cantar villancicos en Triana y fue súper guay. O sea, yo estaba súper cagada porque yo lo que es cantar en público muy, muy pocas veces. Entonces fui como súper nerviosa, pero al final fue tan guay que dije, ¡ay, me encanta esto! O sea, me encanta porque las personas son como, sobre todo en Navidad, como que son súper cercanas. O sea, sí es verdad que he tenido ahí unas cuantas peleillas, pero de normal la gente es súper cercana, súper amable. Entonces fue como, ¡buah, qué guay! Y luego, pues, empecé a hacerlo por mi cuenta. Mi madre, pues, me compró el pie de micro, el micro, el altavoz y todo. Hicimos como una pequeña inversión. Y nada, más o menos yo sola creo que llevaría un año ahora en diciembre. Más allá del sol, así escuchamos a Dana porque ella está muy contenta, Evaristo, de esa evolución que tiene y sobre todo el feedback que está teniendo con los transeúndes mientras que ella la está escuchando a cantar. Y no duda en decirnos alto y claro que eso le da vida. Tengo un feedback súper guay con la gente, con los niños pequeños, sobre todo también. A veces cuando veo niños siempre intento como cantar canciones de Disney que sé que les puede gustar. Y no sé, hay gente súper simpática. Me han escrito poemas, me han regalado collares. A lo mejor cantar en algún sitio donde hayan mercadillos y pues chicas me regalan cositas de sus tiendas. También apuntan mi número siempre para llamarme para cumpleaños, conciertos, bolos y cosas así. No sé, la verdad es que la gente es súper agradecida. Tanto es así que también en ese agradecimiento se producen encuentros con otras artistas que también son gente joven, también son carismáticos. Y en este caso, la joven Paula Ojeda, mientras estaba nuestra Dana cantando en la calle de Triana, se acercó a ella y no dudó en crear una actuación tan increíble como esta. Con Paula Ojeda, que también es una artista súper guay, una cantante, actriz, bailarina también. Fue súper guay porque surgen cosas improvisadas, ¿sabes? De repente estás como tú sola y te apetece hacer algo con otra persona. Sí. Y se unió, o sea, apareció, le dije, únete. Y se unió y fue súper guay, o sea, tuvimos una conexión increíble. No habíamos cantado nunca juntas y menos esa canción. Y fue como que salió todo súper natural y nos quedamos pendientes de hacer algo juntas porque a las dos nos gustó muchísimo. ¿Cómo te quedas al escuchar las dos juntas de Baristo? Qué bueno, ¿no? Muy bonito. Muchas ilusiones. Y terminamos con la pregunta que siempre hacemos en esta sección a los invitados. ¿Qué le dirías, Dana, a tu Dana del pasado? Que no tenga tanto miedo porque yo soy una persona que siempre he tenido un millón de inseguridades, de miedos, siempre he tendido a compararme con todo el mundo y eso me limitó mucho, me hizo sentirme pequeña, que no valía para la música, para el baile en general. Y yo le diría que no, que se quite esos miedos, que no valen para nada porque lo único que hacen es frenarla y ocultarle al mundo lo que tiene para ofrecer, ¿sabes? Y sigo teniendo inseguridades, sigo teniendo miedos, me sigo comparando, pero cada vez menos, ¿sabes? Cada vez menos, vas creciendo, cada artista es único. Cada vez menos, le hacen menos daño, por lo menos. Efectivamente. Una gran futura artista. Hemos entrevistado a Evaristo. Bueno, que tenga mucha suerte y a todos los que están por la calle y buscándose la vida. Eso es, gracias. Hasta luego. Hasta luego. En Trending Tope Social con Esther Gloria. ¡Yes! ¡Right!